Bueno, Jorge Rinaldi ahora, Comunicación Telefónica. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Daniel, ¿cómo andás? ¿Estás acá? Bien, bien, en casa. Estamos cumpliendo con el deber. Estamos todos encerraditos. Jorge, se acerca una nueva fecha de la gesta de Malvinas. Contame, ¿qué se siente en la actualidad, hoy? Sí, bueno, sí, volver a revivir esos momentos, porque al hablarse tanto uno comienza a recordar y, bueno, a volver a vivir esos momentos, ya que hay momentos que no se olvidan, pero bueno. Sí, lamentablemente esta vez va a ser distinto, porque no vamos a poder hacer acto, pero bueno, algo vamos a hacer. Lo que le pedimos a la gente es que ese día saque una bandera argentina y la coloquen en su ventana o en la parte delante de su casa. Y, bueno, seguramente alguna otra cosita más era que va a pasar el comunicado en el municipio, que a las 10 de la mañana vamos a cantar el himno nacional, todo en nuestra casa, y lo va a pasar la Javier. Bien. Hacemos un poquito de historia. ¿Cómo fue aquel momento que te llegó la carta, te llegó la comunicación para incorporarte y viajar a Malvinas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Contame qué, cómo fue. Estaba haciendo el servicio militar, como, bueno, en esa época era obligatorio hacer el servicio militar, es como esta cuarentena, obligatoria. Así que estaba haciendo el servicio militar, estaba en la agrupación perro de guerra de infantería de marina, y bueno, no nos dijeron que íbamos a Malvinas. O sea, simplemente nosotros por ahí todas las tardes salíamos un rato ahí a Punta Alta, al pueblo, y dos semanas antes ya nos encerraron adentro del cuartel y no podíamos ni salir, ni tener contacto con nuestra familia, ni, bueno, ni mirar televisión, ni nada. Así que estábamos aislados en el cuartel. ¿Sospechaban algo? No, 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 porque no podíamos ni, 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 no teníamos ninguna comunicación, por lo tanto, y no nos decían nada. Así que esas dos semanas antes, fueron antes de Semana Santa. Nosotros, yo fui para Semana Santa. Ajá. No me acuerdo si salimos un jueves o un viernes, pero sí me acuerdo que era Semana Santa. Ahí salimos en el Bahía Buen Suceso, en el Boque, y salimos de Puerto Villano. No sabíamos para dónde, pero bueno, nos subieron con cada uno de nuestros perros, nosotros éramos el guía. Mi perro era el Nick, así que subimos al Bahía Buen Suceso y salimos para el alta mar. Y sé que llegamos a Malvinas, a Puerto Argentino. Llegamos una tarde a la tarde y a la tardecita desembarcamos, no me acuerdo el día, pero sé que tardamos tres, cuatro días en buque, en el Bahía Buen Suceso. Y bueno, ahí desembarcamos y bueno, sé que con un compañero mío, Raúl Andicochea, que es de acá, de la Madrid, ni bien desembarcamos, nos hicieron dividir de nuestro grupo, nuestro grupo eran 18, 19 soldados, éramos 21 en total con ejército. Entonces, nos dividieron, nos llevaron a un lugar donde teníamos que cuidar y hacer guardia y no sé qué, pero me parece que eran armamentos. Ahí, en un lugar, como un galpón alejado de Punta Alta. Y bueno, ahí estuvimos unos días, después nos juntaron con el grupo, y cuando llegué al grupo, nosotros hacíamos varias cosas. Una de las cosas que hacíamos, éramos que hacíamos guardia por el pueblo, porque seguramente los kelpers, que eran los habitantes de ahí, eran los que tenían contacto con los ingleses, con los que venían de Inglaterra, con las radios. Entonces, los perros tenían la capacidad para detectar si en alguna casa había una radio. No necesitaban ir a la casa, sino pasando, ya ellos detectaban. Con movimientos de oreja y de algún ladrido, detectaban, por eso era importante. También éramos encargados de ir a buscar al aeropuerto cuando llegaban las aviones con alimentos y esas cosas. Ir a buscar, también hacíamos, llevábamos o costumñábamos la comida, las cocinas, digamos, de campaña que iban al frente de batalla. Y, bueno, y alguna otra cosita más que no me acuerdo. Éramos, digamos, era el SPAC, el Servicio para Apoyo y Combate. Una cosa así, era la sigla que teníamos. Yo habré estado, después cuando me junté, habré estado dos o tres días ahí con ellos, y me llevaron para, a mí me sacaron de mis compañeros, y me llevaron para las antiaéreas, que era una agrupación antiaérea, eran los que, bueno, los que le tiraban a los aviones ingleses, ¿no? Las antiaéreas. Esas estaban afuera, así que yo de ahí ya me aparté de mi grupo, estábamos afuera 8 o 10 kilómetros o más de Puerto Argentino. Así que ahí me fui con ese grupo, y, bueno, lo que sé es que estábamos ahí y recorríamos con otro muchacho que era de ahí de antiaérea, los puestos de antiaérea, llevando, no sé, que llevaba una carpeta, no sé qué es lo que llevaba. Pero sí que estaban ubicados, supongamos que la Madrid era puerto argentino, estaban ubicados, uno para el lado de Arboleda, otro para el lado de Colina, así, otro para el lado de, como quien dice, de Martineta, y otro para, digamos, para la Prida. Esas serían las ubicaciones, no sé bien las ubicaciones. Y, bueno, después el bombardeo, el comienzo de la guerra y todo eso, lo viviste también allí, ¿qué recuerdos tenés? Eso es lo difícil, lo difícil de olvidar. Yo siempre digo, bueno, ahora uno se siente bien, va a la calle, se sonríe, pero por ahí yo lo corto con eso, con una sonrisa o con tratar de hacer algo para no quedarme. Pero sí, esos momentos no se olvidan más. Son los momentos que por ahí muchas veces uno se levanta a la noche y recordando esos momentos de, bueno, lo difícil que fue de no poder, este, por ahí salvar a un compañero. Claro. O juntar, juntar, eso son cosas que no te olvidás más de la mente. O juntar a tus compañeros caídos, pedazos, digamos, poner en bolsas para juntarlo. Pero, bueno, eso son cosas. Claro. Difícil de recordar, Jorge. Bueno, y digo, dejamos todo eso que... Después de, bueno, después del 14, el 14 de junio, donde se hace, bueno, nos rendimos, se termina la guerra, no me acuerdo si era la mañana, de ya que esas noches fueron muy difíciles, no te dejaban dormir. Las noches eran todas de bombardeo y de día también. Así que era el desgaste total para que no duermas y no comas. Esa era la idea. Bueno, cuando nos rendimos, fuimos tomados prisioneros. No me acuerdo si era la tarde o la tardecita, no sé qué. Bueno, ahí tuvimos que entregar las armas y, bueno, nos juntaron todos en el aeropuerto. Ahí, todos juntos, todos los veteranos de Malvina, que estábamos ahí en Malvina. Y, bueno, ahí estuvimos tomados prisioneros. Esa también fue otra historia triste, digamos, la incertidumbre de no saber unos qué van a hacer ellos con vos. Como que te pueden matar, ¿o no? Eso es así. Y, bueno, ahí tuvimos 10 días. Yo me acuerdo que tuvimos prisioneros 10 días, porque fuimos los últimos en salir, porque, bueno, nosotros teníamos arma de guerra, que era el perro. Ellos la consideraban un arma de guerra. Y nosotros las armas tuvimos que dejarlas todas en Malvina. Y, bueno, lo que querían de ellos era que matemos a los perros. Bueno, creo que nuestro jefe, hablando, nos dio la posibilidad de que los perros volvieran con nosotros. Así que fuimos los últimos en salir y nos hicieron subir a, no me acuerdo, era una embarcación chica de ellos, que era el Yehuin, Yehuin. Es Y-E-H-U-In. No me acuerdo cómo se nombra, porque nos llevaron al almirante Irizar a nosotros. Como el almirante Irizar no podía, porque es de mucho calado, no podía parar ahí, nos llevaron con el Seguín al almirante Irizar, que era el buque hospital de Argentina. Bueno, y ahí subimos y ahí nos fuimos para Ushuaia. Creo que llegamos a Ushuaia, no sé si un 24, 26 de junio. Y, bueno, dos compañeros míos siguieron con los perros en la Mial de Irizar y nosotros bajamos en Ushuaia para tomar un avión militar y volver a, digamos, a Bahía Blanca. A Punta Arte. A Punta Arte. A Punta Arte. Jorge, todos esos recuerdos se te vienen a la mente cada 2 de abril. Sí, en los 2 de abril se refleja un poquito más, pero siempre están. No, no, sí, seguro, pero digo... Por las redes, más que nada por las redes, que, bueno, aparece todo, los compañeros míos igual, llaman un poquito más, igual. Estamos un poquito más alterados. Jorge, gracias por lo de Malvinas y gracias por esta nota. No, gracias a ustedes por acordarse y, bueno, y mantener siempre viva la que no se muera esta historia. Muchas veces algunos se sienten tristes cuando pasan, supongamos ahora que pasaban un video donde decían de que lo que habían sufrido, no me acuerdo, viste, los chilenos, cuando... Bueno, eso, y bueno, tres cosas más, y no nombraban a los veteranos de Malvinas. Claro. Quizás nosotros pasando 15, 16 años, es que nos olvidamos de la historia. Esta ya tiene 38 años. Claro. Es un poquito vieja, pero no nos tenemos que olvidar de nada y no sé si será igual que ahora, son distintas historias, pero es algo que ocurrió y que debe ser el único conflicto bélico que tiene nuestro país tan reciente, ¿no? Así que, no, gracias a ustedes por acordarse y bueno, que son ustedes los que siempre nos van a tener en cuenta, así que, y que se sepa, significa también que escuchen los chicos y así esta historia no se va a terminar. Claro, claro. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias.